No importa qué momento del año estemos transitando, Ana Belén siempre está en las vísperas de recibir un reconocimiento. Su carrera es tan prolífera que siempre hay alguien dispuesto a decirle cuán importante ha sido para la cultura popular española. No importa si se trata de simples seguidores de su arte o en instituciones encargadas de premiar. Sin lugar a dudas, este debe ser un gran motivo de orgullo para Víctor Manuel. Ninguno de los artistas antes mencionados jamás ha dejado de trabajar, y quizás lo más sorprendente es que siempre encuentran un momento para agregar una entrevista a sus agendas de actividades. Suelen estar muy bien predispuestos al diálogo más allá de los conciertos, y eso es algo que no se repite en muchos de sus colegas. Las entrevistas de la madrileña siempre son esperadas, pero ahora que está en la antesala a recibir el Premio Popeye de Honor de la Música y de las Artes 2022, todo el mundo quiere escucharla con más atención. El portal La Razón es el medio que ha conseguido dialogar con ella y, como para no perder la costumbre, sus expresiones no han estado limitadas por el tiempo, por el espacio ni por ninguna mordaza. Luego de reconocer toda la ilusión que le hace la idea de recibir el Premio este 15 de octubre, Ana Belén manifestó que está muy agobiada con tener que tener tanto cuidado en las cosas que se dicen y en el cómo. Desde su perspectiva, estas limitaciones no hacen más que cercenar la creatividad de los artistas, quienes deberían creer y luego el público sentenciar si lo que ven o escuchan es bueno o no. Este es un aspecto lo suficientemente trascendente como para generar discordias, de modo que se supone que Víctor Manuel coincidirá con ella. La intérprete de Vuelo Blanco de Gaviota no especificó los temas en los que ve limitaciones, quizás justamente para no ser atacada al juego. Ella está segura de que el enjuiciamiento constante lleva a algunos artistas a la autocensura, algo que es muy nocivo para el desarrollo de la creatividad. Por supuesto, su opinión es debatible, cuestionable y hasta puede compartirse, pero ahora surge la necesidad de conocer el punto de vista de Víctor Manuel. Ana Belén nació en Madrid un 27 de mayo de 1951. María del Pilar Cuesta Costa es su nombre real, es cantante, actriz y directora. Un total aproximado de 40 películas, unas 30 obras de teatro y más de 35 discos forman su repertorio artístico. La intérprete de Vuelo Blanco La intérprete de Vuela Blanca Yo conozco Y La intérprete de Vuelo Blanco El 29 degu Oliveu Voce de Vuelo Blanco La intérprete de Vuelo Blanco Agrabás Facilitando tr�도 Gracias por ver el video.